Desde Canadá, desde el Estado de Inglés, España, desde Nueva York, desde la Especia, Italia, Georgia, desde América, desde el corazón, desde Pensilvania, desde New York, Texas, desde la Florida, desde Puerto Rico, desde Panamá, desde Panamá, de las cruces, desde Míchica, desde el Santiago de Chile, desde la República Dominicana. En este día en que celebramos la independencia de nuestra patria, recibimos con beneplácito el saludo tan afectuoso y el apoyo decisivo de tantos dominicanos y dominicanas, con patriotas que sin importar dónde se encuentren, siempre mantienen vivos los valores patrios, representando dignamente la grandeza de nuestra República Dominicana. En este día que conmemoramos ese gran trabucazo Que marcó el principio de nuestra emancipación, la lucha del partido Esperanza Democrática, asume una trascendencia sin igual, pues desde el primer momento de su creación y con cada planteamiento y con cada expresión y con cada paso de su accionar, nos dispusimos a convertirnos en los guardianes de la patria. Quiero dejar claro en este día que celebramos la gesta patriótica de Duarte, Sánchez y Mella, que nuestra lucha será incesante, nuestra determinación invariable y nuestro compromiso inalterable. Seguiremos echando este pleito hasta lograr nuestro cometido, haciendo honor a estos patricios, a nuestros restauradores y a todos los que de una forma u otra aportaron a la construcción de esta gran República Dominicana. Seremos siempre defensores de nuestra patria, llevando en alto nuestra bandera y colocando los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo y de nuestro país por encima de todos los demás. Esta lucha campal tiene una sola bandera, nuestra bandera tricolor y un solo norte, la restauración absoluta de nuestra República Dominicana. Hoy unimos nuestras voces a las de todos los dominicanos aquí en República Dominicana y por todo el mundo, que piden a gritos la recuperación de nuestra independencia, la libertad de nuestro pueblo, el afianzamiento de nuestros valores patrios, el respeto a nuestros símbolos y una República Dominicana resplandeciente que sea por y para todos los dominicanos. En estos tiempos donde los enemigos están acechando, queriendo ingerir sobre nuestra bandera, insistentemente deseando imponer sus criterios por encima de los nuestros, jamás nos vamos a rendir. Que les quede claro a todos los intereses perversos que atentan contra nuestra dominicanidad. El pueblo dominicano jamás permitirá la subyugación de nuestra soberanía, el irrespeto a nuestro pueblo y las imposiciones de aquellos que solo buscan imponer sus preceptos, ignorando así el privilegio que aquel 27 de febrero de 1844 conquistamos por el heroísmo de quienes decidieron entregar sus vidas por nuestra libertad. Hoy, el pueblo dominicano dentro y fuera de la patria, juntos todos, nos levantamos, dispuesto a hacer lo necesario, lo posible y hasta lo imposible, siempre de la mano de Dios para liberarnos de las garras de la perversidad, la depravación y la sumisión. ¡Feliz día de la independencia dominicana y recordemos siempre el víctor de guerra de nuestro partido Esperanza Democrática, representando así con orgullo el espíritu de nuestra dominicanidad! ¡Volvo a la patria!